¿Qué pasa es que el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes desde hace mucho tiempo le viene diciendo, de hecho hay una oposición, un expediente administrativo en mi ambiente, que han acreditado que efectivamente en el proceso de licencia de Cotex, es decir, lo que al final conocemos como empresa Los Pinares, ha habido mucha documentación que ha sido adulterada, actas que han sido adulteradas, estudios ambientales que han sido adulterados, es decir, que no concuerdan algunas fechas y que efectivamente nosotros sospechamos que pudieron haber sido hechos en el escritorio, realizados en el escritorio para favorecer la empresa. La empresa también ha estado operando con las licencias vencidas, sin que les haya renovado las licencias y mi ambiente lo ha permitido. Una vez que el Comité le ha dicho, no he encontrado todas estas falencias en el expediente administrativo, ahora recursos naturales, es decir, mi ambiente le está pidiendo al Comité que sean ellos los que prueben que efectivamente la empresa está causando daños ambientales. Hoy aquí en la presidencia, ¿qué van a exigirle al gobierno de Sumara Castro? Bueno, lo que se le venía exigiendo es la cancelación de las licencias ambientales, sobre todo por esto, porque el Estado tiene, digamos, el argumento, podría hacerlo, digamos, sin ninguna responsabilidad para el Estado, puesto que han adulterado todo el expediente administrativo desde el inicio y el Estado podría, de oficio, inclusive el ministro de mi ambiente, de oficio poder anular todas estas licencias ambientales y por supuesto buscar responsabilidad a los funcionarios y funcionarias públicas que cometieron estos delitos y cometieron estos actos de corrupción en mi ambiente. En campaña se prometió y también en el discurso inaugural, cero extractivismo, cero minería, pero parece que quedó en promesas. Ha quedado en promesas, ninguna de las licencias ambientales han sido canceladas, lo que sí es cierto es que no han renovado más licencias y no se han otorgado nuevas licencias para empresas mineras. Sin embargo, las que ya estaban han causado grandes daños y siguen causando daños ambientales, impactos ambientales y es preciso que el gobierno revise, como le digo, todos estos procedimientos administrativos que fueron adulterados y que fueron obtenidas mediante actos de corrupción para que puedan ser anuladas.